El greco es una de las figuras más enigmáticas de la historia del arte universal. En La flor de su vida, sus obras se compararon con las de Tiziano e intentó rivalizar hasta con el gran Miguel Ángel. Pero en sus últimos años, su estilo se volvió único y peculiar y se aisló de sus contemporáneos. ¿Cómo se desarrolló este proceso? Esta es la pregunta a la que intentaremos de buscar una respuesta en esta píldora de arte a través de una obra del Museo de Bellas Artes de Budapest. La obra que el greco realizó en la última etapa de su vida relata el primer episodio de la Pasión de Cristo, es decir, los momentos previos a su prendimiento. Los cuatro evangelios cuentan los sucesos acontecidos después de la última cena, cuando Jesús fue acompañado por Pedro, Juan y Santiago el Mayor al Jardín de Getsemaní, situado a los pies del Monte de los Olivos, para orar y prepararse espiritualmente a lo que le esperaba. Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él. Sin embargo, ellos no fueron capaces de vencer el sueño. El olivo partido en dos, que atraviesa horizontalmente el primer plano del cuadro, justo por encima de ellos, los separa de su maestro, a quien un ángel, bañado en luz mística, entrega el cáliz del juicio divino. Mientras tanto, en el fondo a la derecha, ya se ve a Judas Iscariote acercándose con los soldados. Las últimas dos décadas de su vida, el greco trabajó este tema en dos formatos diferentes, con soluciones compositivas distintas. Sus modelos fueron, una vez más, las obras de los grandes maestros venecianos, tales como Tiziano, Tintoretto y los Bazano, quienes trataron de narrar con la ayuda de medios pictóricos y de la manera más concisa posible, la historia del prendimiento de Cristo. Aunque no se puede negar que la composición del greco se haya inspirado en las obras de los pintores mencionados, es también evidente que el maestro griego intentó de crear una representación única e inconfundible. La versión del tema más antigua, pintada hacia 1595, es de formato apaisado. En esta escena visionaria, el maestro griego colocó a Cristo y al arcángel en un primer plano y encerró a los apóstoles adormecidos en una burbuja que parece flotar en un mundo paralelo. El greco volvió a pintar la escena en varias ocasiones más y siempre modificando algo. Hacia 1600 cambió el formato apaisado por el vertical y dio mayor protagonismo al olivo partido, que del borde izquierdo de la escena pasó a tener una posición central. El greco reviste al olivo con un valor especial. No solo separa la dimensión terrenal de los apóstoles sumergidos en apacible sueño de la esfera divina de la aparición celestial, sino que también simboliza la rotura de la vida de Jesús. El cuadro de Budapest tiene además un detalle especial. El greco hizo en él un homenaje a la ciudad en la que encontró un nuevo hogar y pudo desarrollar su arte, pues los contornos de la ciudad que se yergue detrás de Judas y de los soldados, brillando en la luz nocturna, evoca a la ciudad de Toledo. El repentino cambio de escala entre los planos primero, segundo y el fondo enfatizan aún más el efecto siniestro y dramático de la escena. Los cuadros pintados al final de la vida del greco dan fe del estilo más original y personal inconfundible de su creador. Las obras se caracterizan por una pincelada suelta, colores brillantes y sin mezclar, efectos lumínicos especiales, figuras aparentemente ingrávidas y desproporcionadamente alargadas, así como los mencionados cambios irreales de escala. A principios del siglo XVII, el arte español viró definitivamente hacia la representación naturalista, así que las obras del greco, que a menudo parecían incompletas por su estilo, fueron cada vez menos valoradas después de la muerte del maestro griego, y pronto se convirtieron en un mal ejemplo a editar por los pintores contemporáneos. A partir de mediados del siglo XIX, cuando los artistas rompieron con el ideal de copiar servilmente la realidad y comenzaron a buscar nuevos caminos y nuevas formas de expresión artística, la valoración del arte del greco cambió radicalmente. Los representantes de los movimientos artísticos de la vanguardia de principios del siglo XX consideraron al maestro griego como un precursor del arte moderno. Hoy en día, nadie duda que es un peculiar eslabón en la historia del arte quien se nutre del legado de los grandes maestros del renacimiento para transformarlo a su manera y convertirse así, sin saberlo, en el precursor y genio más original del arte moderno.